Oigan, todos, la verdad es que todos alguna vez hemos tenido una relación en la que fuimos codependientes. A lo mejor no lo saben, pero vamos a ver qué opina la gente en las calles. Sí he tenido codependencia emocional. Tengo una mascota actualmente y considero que si no estuviera en mi vida, sí estuviera sufriendo. Yo sí tengo codependencia a mi mascota. Es una perrita chihuahua de cinco años y pues ya ni modo. Sí, yo no he sido codependencia emocional. He sido una persona pues fija, no me gusta depender de nadie y me valgo por mí misma. En algún momento se llega a tener un poco de dependencia a algo. Principalmente el emocional hacia algún familiar o a alguien querido. Pues ahí está y para que estén bien informados y sepan de qué estamos hablando, está con nosotros la doctora Luisa López Madueño porque nos va a platicar sobre depender de la pareja para ser feliz. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, Luisa. A ver, primero, ¿qué es esto de la codependencia? ¿Cómo lo identificamos? La codependencia es cuando tus necesidades emocionales giran alrededor de otra persona. Tú esperas que esa persona satisfaga todo lo que a ti te hace falta. Toda tu mochila de necesidades se la das y le dices, toma, tú me tienes que sentir seguro. Órale, no, está gravísimo. Oye, pero el que agarra la mochila también es codependiente. Sí, se requiere de dos y casi siempre se agarran de personas narcisistas que necesitan sentirse lo máximo para después agarrarse de tus necesidades, que también ellos las tienen, pero es el fuerte, digamos, no es el que envuelve al otro. Pero a ver, ponnos un ejemplo típico, así como de, ¿qué le dice la novia al novio para darse cuenta de que está en una relación codependiente? Tú me tienes que dar seguridad, me tienes que hacer sentir amado, yo necesito que tú me satisfagas todo lo que yo necesito, no quiero que te vayas. Y las canciones lo dicen, eres el aire que respiro, sin ti me muero. Le damos toda esa carga a la persona de todo lo que nos faltó en casa y la otra persona se queja, pero ahí sigue, ¿no? Cuidado a mí. Claro, se siente importante, ¿no? ¿Qué se traduce? Porque yo no creo que lleguen y tengan, oye, tú tienes que darme todo lo que necesito, tú me tienes que hacer sentir seguro. ¿Cuáles son las frases que utilizan realmente? Porque esas no creo que te las digan. ¿Cómo lo disfrazan? Muy bien, porque normalmente eso se da en, me tienes que hacer sentir seguro y por lo tanto préstame tu teléfono, tengo que tener tus contraseñas, no puedes ir a tal lugar, confío en los demás, perdón, confío en ti, pero en los demás no. Son frases típicas que la gente se vuelve loca porque... Te tengo una buenísima. A ver, oye, ¿dónde estás? No, pues estoy con Mariana, con Ani, con Marlene, tomando un café. Pásamela. A ver, pásamela. O mándame un video. Ubicación, foto, a ver cómo te ves, a ver cómo vas. Sobre todo las contraseñas, ¿eh? Necesito contraseñas de tus redes sociales, de tu teléfono, porque es que es una prueba que yo necesito para sentir que realmente me eres fiel. ¡Ay, no, qué horror! Y se las dan. Oye, y para ese control también hacen que esa persona se sienta menos, ¿no? También aplican frases como, tú sin mí no serías lo que eres, tú sin mí, o sea, te apachurran para inflarse ellos. Claro, y empieza al principio con un lab bombing que se llama, ¿no? Sí. Al principio te hacen sentir lo máximo, te lo doy todo, soy la mejor pareja del mundo, y una vez que ya estás bien enganchado porque traes muchas necesidades, empiezan a quitarte porque ya ven que con eso te van a controlar. Entonces, así no te me vas a ir, vas a entrar en una necesidad de que yo te esté dando totalmente la seguridad que te di al principio. ¡Ay, qué horror! A ver, ahorita estamos hablando de cómo identificar a alguien que te puede causar esa codependencia. Ahora, ¿qué se tiene que hacer una vez que identificas que estás ahí? Es sumamente difícil porque normalmente la persona que está ahí realmente no ve que está en una toxicidad y una dependencia y justifica. Porque además, perdóname que te interrumpa, porque muchas veces si caes en el juego te hacen sentir importante, indispensable, la proveedora de ese amor, de esa compañía, y entonces hay una parte que te gusta, pero no sabes que estás atorada, ¿no? Claro, y además empezamos a creer que es que es buena persona, pero también tiene su daño. Exacto. Es que así es, es que es controlador. Y vas cada vez dejando de ser tú, olvidándote tú, de ti mismo, tu autoestima, tu confianza, y dependes de todo lo que esa persona haga. Y normalmente ese tipo de personas te quieren aislar de tu entorno, o sea, ya no quieren que estés en relación con tus amigos, con tu familia, porque también ese es uno de los pocos rojos. Justo para que tu gente no te quite la venda, ¿no? Y ahí dicen normalmente, yo no voy a ir con mi familia para que tú no vayas con la tuya, yo no voy con mis amigos para que tú tampoco, no, es que yo no lo hago, ¿no? Y esperas que el otro tampoco, porque es una doble intención. Y a ver, si ahorita alguien está identificando, bueno, a lo mejor yo lo vivo con mi pareja, pero a lo mejor yo soy esa persona. Ándale, tóxica. Uy, ¿me puede pasar? Sí, claro. ¿Cómo que hay? ¿Cómo consigues ayuda? Es difícil que lo acepte, ¿eh? Muy difícil. No, claro, porque van a justificarse, pero, a ver, podría pasar, ojalá, y si hay alguien que nos está viendo y tiene ese sentimiento, pues, ¿cómo solucionarlo? Si tienes esa conciencia para aceptar que algo está mal en ti y que necesitas ayuda porque requieres controlar al otro y requieres que lo tengas ahí, tienes mucho miedo que se te vaya, te aplaudo, por favor, vía terapia, no dejes de buscar ayuda porque ya empezaste el primer paso, que es ser consciente y es lo más complicado que hay. El miedo, el miedo. Ahora, pero ¿en qué momento? A lo mejor hay un cierto acuerdo, ¿no? De bueno, pues es que le cubro estas necesidades, cubre estas. ¿Cuándo es tu momento de decir tienes que salirte? O sea, ¿cuál es el foco ya? O sea, hay una tarjeta amarilla, hay otra expulsado. Sí, y ojo, no solamente es cuando te están golpeando, hablando con groserías, porque la sutil es la más complicada. Es cuando tú ya dejas de ver a tus amistades, cada vez menos a tu familia, dejas de hacer lo que te gusta, es más, ya no sabes ni qué te gusta. Eso, eso, eso. Ni quién eres. Eliges lo que al otro le gusta en prioridad por encima de lo tuyo.